Te voy a decir cuáles fueron para mí los dos errores que cometió Liga hoy, cuáles fueron particularmente las dos equivocaciones que tuvo Joseph Alcácer desde el banco de la U y por los cuales Liga Deportiva Universitaria acabó cayendo 2 por 1 ante Aucas en el Rodrigo Paz Delgado. Para mí el primero de estos dos errores se evidenció particularmente en el primer tiempo del partido y el segundo error se evidenció mucho más en la segunda mitad de este encuentro futbolístico y ya te voy a explicar a qué me refiero, pero antes de eso te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que me sigas también en la cuenta de Facebook y a que por último le des like, le des me gusta a este video. Si vos sos hincha de Liga, yo te recomiendo que te unas a esta comunidad futbolera, porque acá hablamos un montón del equipo dirigido por Joseph Alcácer, así que yo sé que este canal te va a acabar gustando. Gracias por tu apoyo, de verdad te lo agradezco de todo corazón y sin más preámbulos, vamos con el primero de estos dos errores que yo pude advertir. Mira, Liga empieza ganando el partido muy temprano con un muy buen gol de Alex Arce, dicho sea de paso, ese delantero paraguayo me parece muy interesante. Sé que viene del fútbol argentino, en lo personal yo no lo conocía, pero le veo movimientos muy buenos, siendo un 9 de área. En este gol en particular me encantó el desmarque que ejecutó para posteriormente encontrar un lugar libre y poder aprovecharlo. Cuando ustedes se fijan, llega el corner de Liga, que creo que lo ejecutó Lisandro Zugaray, no estoy seguro, pero el punto es que Rolón, el central, también paraguayo de Aucas, era el encargado de fijarlo, hombre a hombre a Alex Arce, y Arce lo que hace para quitarse a Rolón de encima, es amagar a que va a salir hacia la izquierda, y entonces claro, Rolón se tira hacia ese lado, y en ese momento, cuando Rolón se deja llevar por ese engaño de Arce, se choca contra otros dos jugadores que estaban ahí pegados, uno de Liga y uno de Aucas. Fue casi que una pantalla de la NBA, fue una jugada de basquetbol. Rolón queda allí, inmerso en esa pantalla, no puede reaccionar más, y Alex Arce ejecuta el desmarque hacia el lado contrario. Amaguaki iba hacia la izquierda inicialmente, pero terminó yendo hacia la derecha. Quedó completamente libre, cabeceó y puso el partido 1 por 0. Hasta ahí todo bien. ¿Quién no quiere comenzar ganando? Obviamente cualquier persona lo querría, y bien por Liga en ese momento. Pero después del 1-0, yo me preguntaba cómo Liga iba a afrontar el partido, y empecé a ver que lejos de querer tener la pelota, de dominar el esférico, de imponer condiciones siendo el equipo local, lo que Alcácer le pidió a sus dirigidos fue que se dieran la posesión, que le dieran toda la intención a Aucas, y que se replegaran un poco, que fuera un equipo un poco más reactivo en el campo de juego. Y ojo, inicialmente, después de ese primer gol de Alex Arce, a Liga le funcionó esa estrategia. Porque ustedes veían que Aucas tenía la pelota, pero no se acercaba realmente al arco defendido por Dida Domínguez. Aucas, cuando trataba de hacer su salida de juego, Liga hacía algo bueno, y es que entre Estrada y Arce se rotaban, para que uno se quedara arriba pendiente de los centrales, y el otro retrocediera y lo fijara a Vega. Que Vega era el mediocentro encargado de darle salida al equipo visitante, a Aucas. Entonces, como Vega estaba referenciado y no podía recibir con libertad, a Aucas se le complicaba esa salida de juego. Bien por Liga, en los minutos siguientes a ese gol de Arce. Cuando de pronto Aucas sí lograba salir y lograba progresar en la cancha, veía uno que el ataque de Aucas seguía siendo un poco limitado. Porque por la banda derecha estaba como lateral en el equipo visitante el jugador Ontaneda, que realmente es un central. Entonces Ontaneda no se proyectaba tanto al ataque, y al no hacerlo, esa banda derecha de Aucas no lastimaba mucho que digamos. Y Aucas acababa inclinando todos sus ataques por la izquierda, juntando particularmente a Briones y también a Michael Carcelen. Pero no lograban conectar realmente todavía con Medina. Entonces el ataque de Aucas, repito, seguía siendo un ataque no muy rico en cuanto a la cantidad de recursos. Y ahí en ese momento nos daba la sensación de que si bien Liga no tenía la pelota, sí tenía el partido controlado. Pero cuál fue el problema, que Liga le cedió tanto tiempo la iniciativa a Aucas, que a medida que fue avanzando ese primer tiempo, Aucas se comenzó a empoderar. Y Aucas se comenzó a acercar cada vez más. Y ya la salida de juego la hacía mucho mejor. Y ya más adelante Carcelen y Briones sí empezaban a conectar con Jason Medina. Y ya veía uno que Aucas se estaba encendiendo poco a poco. Al punto en el cual al minuto 39 del primer tiempo, tiene su primera acción clara para empatar el partido. Que fue un centro que acabó cabeceando Rolón y que pasó muy cerca del arco de Dida Domínguez. Repito, ya ahí uno decía, cuidado que Aucas en cualquier momento lo puede empatar. Y así acabó siendo. Llega al minuto 44 el tiro libre de Mina y aparece Carcelen entre Piovi y Ricardo Adé. Entre ellos dos se mete, cabecea, gol. Y el partido ya va uno por uno. Y un par de minutos más tarde, rápidamente, llega el segundo gol de Aucas. Otro avance del equipo visitante y allí hay una especie de descoordinación por parte de Facundo Rodríguez, Ricardo Adé y el Choclo Quintero. Esos tres jugadores que normalmente son muy buenos y son muy sólidos, en esa jugada fallaron. Ahí Adé acabó saliendo de su posición y acabó yéndose hacia la derecha y dejó su lugar completamente libre. Facundo Rodríguez cubrió ese lugar y el Choclo Quintero quedó por la mitad y tenía que cubrir el otro lugar del central restante que se encontraba vacío, pero no lo hizo. Entonces, cuando de la nada llega ese centro al área que el que lo mandó fue Mina, apareció Jason Medina completamente solo. Entre el Choclo Quintero, que estaba desconcentrado, y Lionel Quiñones, que no llegó a cerrar. Pateó de primera Medina, partido dos por uno. Ese fue el primer error de Liga que se dio en exceso de la iniciativa. Le dio mucho la pelota a Aucas. Y repito, si bien Aucas inicialmente tenía la pelota, pero no lastimaba, poco a poco, el equipo visitante fue encontrando su ritmo, fue encontrando su modo, hasta que sí pudo lastimar. Y acabó remontando en el marcador. Ese es el problema. Cuando vos le das la ventaja al equipo rival de que tenga demasiado la pelota, de tanto acercarse a tu área, de tanto ir al frente, créeme que eventualmente te puede acabar lastimando. Y yo entiendo que Liga suele ser muy sólido en su saga. Porque Adey y Facundo Rodríguez son dos cracks. Grandes jugadores, muy buenos defensores. Y el Choclo Quintero y Lionel tampoco fallan mucho que digamos. Son buenos jugadores. Pero repito, cuando dejas que el rival vaya tantas veces, en alguna, en alguna, tus buenos jugadores van a acabar fallando en defensa. Así como en el segundo gol de Aucas. Y el equipo rival te va a acabar capitalizando. Mala y Alcácer, porque Liga, a pesar de ir ganando el partido 1x0 tan temprano, debía quizás tener un poco más la pelota. Imponer condiciones siendo el equipo local. No dejar que el equipo visitante se agrandara tanto. Que tuviera tanto la iniciativa. Ese fue un error. Cuando vos de pronto le das al rival la pelota en exceso, pero el rival es un equipo carente de recursos, como por ejemplo Macará, ahí quizás el rival va a ir muchas veces, pero no te va a lastimar, porque no tiene cómo. Recuerden que en el segundo tiempo del partido ante Macará, Liga le dio mucho la pelota a Macará. Y Macará fue al frente, pero repito, no tenía cómo. Entonces ahí no hay tanto problema. Pero cuando tu rival es un equipo un poquito mejor, como es el caso de Aucas o como fue el caso de Fluminense en la vuelta en el Maracaná, ahí no puedes hacer eso. Y Alcácer todavía no lo ha entendido. Porque Aucas sí te va a poder lastimar. Es un mejor equipo que Macará. Y Fluminense ni se diga, pues es probablemente el mejor equipo del continente. Entonces, repito, eso de dar tanto la iniciativa, de ceder tanto la pelota, casi nunca acaba siendo conveniente. Paso al problema número 2. Comienza el segundo tiempo. Liga va cayendo 2 por 1. Y ahí yo me hago otra pregunta. Y es, ¿cómo va a reaccionar el equipo de Josef Alcácer? Porque ya el partido es distinto. El contexto es muy diferente. En el primer tiempo, cuando Liga iba ganando, se dio la pelota y se replegó. Pero ahorita no puede hacer eso. Porque ya tiene que ir a empatar el partido porque ya va perdiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que yo me preguntaba. Y me encontré con que efectivamente Liga empezó a tomar la pelota por primera vez en todo el partido. Pero ahí llegó el segundo problema. Y es que el ataque de Liga fue un ataque sumamente dependiente del juego largo. Es decir, de los pelotazos y de los centros al área. La sensación que me dio es que Liga cayó en la tentación de tener el doble 9 de Arce y Michael Estrada. Como son dos 9s de área, con buena presencia, con buen juego aéreo, entonces Liga empezó solamente a mandar centros. Y su ataque se volvió muy predecible, muy repetitivo. Lejos de pronto de manifestar múltiples recursos para poder sorprender al bloque defensivo de Aucas. No. Lo que le pasaba a la Huesque avanzaba, se acercaba, pero siempre acababa con algún centro. Y ya Aucas advertía esa fórmula. Y ya lo que eran Rolón y el otro central, que era Kangá, la tenían muy clara. Sabían que simplemente tenían que estar bien parados, referenciar cerca a Estrada y a Alex Arce, no dejarse ganar el emparejamiento y acabar rechazando cada centro que mandara el equipo de Alcácer. Entonces Liga, repito, tenía la pelota, avanzaba, iba al frente tratando de empatar, pero siempre acababa todas las jugadas de la misma manera. Y no es conveniente, porque ya hemos visto en otras oportunidades que este mismo equipo de Liga puede elaborar mucho más en corto. En el partido de ida contra Fluminense de la Recopa, en el Rodrigo Paz Delgado, lo hizo y elaboró bien y creó múltiples oportunidades de gol. Ese partido lo ganó 1 por 0, pero lo hubiera podido ganar 3-0, 4-0, sin ningún problema. Contra Macará, en el primer tiempo, también elaboró en corto y metió dos goles y pudo haber metido algún otro también. Entonces, sabiendo que Liga tiene como elaborar, ¿por qué volverse un equipo simplemente de centros y pelotazos? ¿Se entiende lo que yo estoy manifestando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me pareció mal esa elección por parte de Joseph Alcácer. Y el mismo Alcácer demostró que se siente cómodo con esa idea y que eso es lo que él está buscando. Porque, miren, hay cosas que no no me dejan mentir. Hay cosas que refuerzan mi argumento. Por ejemplo, los movimientos que hizo Alcácer desde el banco. Alcácer hizo dos movimientos muy particulares. El primero de ellos al minuto 61. Ahí Alcácer lo que hizo fue que básicamente sacó a Alvarado Villamil y al Zugaray. Dicho sea de paso, partido horrible del boliviano Villamil. Lento, perdió todos los duelos, daba mal los pases, no le colaboraba Piovi en defensa, uy, no lo del boliviano. Flojísimo, flojísimo la verdad. Pero bueno, Alcácer saca a Alvarado Villamil y al Zugaray y mete a Estupiñán, González y Espinosa. Ya Liga estaba siendo un equipo solamente de centros y pelotazos y en vez de meter cambios que de pronto le dieran una dinámica diferente a su equipo, no, Alcácer metió simplemente cambios nominales de hombre por hombre para mantener la misma estructura táctica y continuar con esa misma idea de seguir mandando centros y centros y centros. Porque es muy evidente, o sea, al Zugaray y Alvarado salieron por Estupiñán y por Sebas González. Ahí fueron cambios de posición por posición y mantener la misma estructura. Y lo mismo con Villamil y Espinosa. Salió el boliviano, entró Espinosa, volante medio centro por volante medio centro y la idea siguió siendo igual. Ese fue el primer movimiento de Alcácer con el cual para mí confirmó que él se sentía cómodo con esa idea de mandar 500 centros al área de Aucas. Y el segundo movimiento lo hizo Josef Alcácer, el español, al minuto ya 85, finalizando. Ahí sacó a Piovi y al Choclo Quintero y metió a Parrales y a Brian Ramírez. Ahí recontra confirmó esa idea porque acabó jugando con un 3-4-3 con 3-9 Estrada Parrales y Alex Arce. Mejor dicho, ahí básicamente el mensaje que Alcácer le envió a sus jugadores fue si antes estábamos mandando 500 centros, ahora con 3-9 con un 9 más, mandemos 1000. Ese fue el mensaje. Y es más, llegó un punto en el cual ya en el tiempo de adición Ricardo Adé pasó a jugar como un 9 también. Entonces Liga tenía de manera literal 4-9 en la cancha. Parrales, Estrada, Arce más Adé que estaba jugando como 9. Eso era decirle al equipo muchachos manden más centros todavía. No ha funcionado, no hemos podido empatar con esta fórmula a lo largo de todo el segundo tiempo pero igual sigámoslo haciendo, no importa. Seamos obtusos, seamos tercos y repitámoslo. Y para mí eso no estuvo bien. Es más, otro argumento que fortalece mi idea, ¿cuál fue la llegada más clara y más importante de Liga en todo el segundo tiempo? Les pregunto yo a ustedes, el remate de media distancia de Lionel Quiñones que se estrelló en el palo. ¿Estoy mintiendo? Yo sé que no. Esa fue la jugada más clara que tuvo la U en toda la segunda mitad del partido. Esa jugada fue distinta. En esa jugada particularmente Liga intentó algo diferente. No acabó mandando otro centro al área, sino que avanzó por izquierda, eventualmente llegó un pase atrás y apareció Lionel en toda la zona 14 de la cancha para rematar de media distancia y por poco empata el partido. Pero un remate de media distancia es algo diferente. Ya no es un centro, un pelotazo al área. No. Es un remate de media distancia. Ahí el ataque de Liga ya no fue predecible en esa jugada en particular. Ahí se hizo algo diferente, disruptivo y fue la jugada que mejor salió en todo el segundo tiempo. Entonces, ¿por qué repetir tanto la dinámica de mandar 500 centros? En la jugada de Lionel se vio que si Liga intentaba algo diferente, también podía lastimar. Y Liga lo puede hacer, repito, ya contra Macara lo vimos en el primer tiempo, contra Fluminense lo vimos en el partido de ida de la recopa. Este equipo sí puede mandar centros al área, está bien, de vez en cuando no está mal, pero también tiene la capacidad más de una vez de elaborar en corto y crear algo diferente y finalizar con algún pase filtrado, algún pase progresivo para generar un mano a mano contra el arquero rival o finalizar con un remate de media distancia como dice Leonel Quiñones. En la variedad está el placer, dicen por ahí. Y Liga tiene que entenderlo y Alcácer también. Repetir esa fórmula de juego directo exageradamente no va a acabar trayendo buenos resultados. Liga está para más, puede jugar algo mejor, puede elaborar, como lo hacía con el equipo de Subeldía. El equipo de Subeldía era un equipo multifacético, yo siempre lo decía. Podía jugar ciertos partidos en los cuales mandaba centros, pero muchos otros partidos en los cuales elaboraba en corto. Podía jugar partidos en los cuales se replegaba y le cedía la posesión al rival, pero tenía otros partidos en los cuales ellos mismos Liga asumía la posesión e iba al frente con la pelota. El equipo de Subeldía era un equipo con mucho oficio porque sabía qué hacer en cada partido, en cada instante, sabía perfectamente qué tenía que interpretar y cómo tenía que solucionar las diferentes situaciones. Pero con Alcácer se está haciendo predecible y repetitivo y me parece que toca mejorar eso de alguna manera. Contra equipos pequeños que son muy limitados en sus recursos como Macarao o Cumbayá, eso no se nota porque ahí Liga se acaban poniendo sí o sí por su jerarquía y porque tiene mejores jugadores. Pero contra equipos que son un poco más competitivos como Aucas o como Fluminense, ahí sí se nota. Y ahí salen a relucir los errores de las concepciones que está mostrando Joseph Alcácer en el banquillo de la U. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Qué pena porque se hizo un poco más largo. Llevamos casi que para 20 minutos así que lo voy a terminar rápidamente. Por favor, a toda la hinchada de la U, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual forma, la persona que quiera y tenga la capacidad económica puede donar un dólar para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón. Ya sea a través de Patreon, que yo a ustedes en la sección de comentarios de cada video, inclusive este también, les dejo allí el link de Patreon, hacen click y es muy fácil el proceso. O también puede ser a través de YouTube directamente, que es incluso mucho más rápido. Acá abajo donde hay una pestaña que tiene el signo monetario. De cualquier manera, con cualquiera de las dos formas o alternativas, ese dólar nos ayuda y lo agradezco de todo corazón. Y por último, síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv Gracias a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria y nos vemos en un próximo análisis que creo que va a ser el partido del martes, ¿no? Liga juega entre semana ahora. Bueno, ahí vamos a estar cubriendo todo lo que pase con el equipo Albo de Ecuador. Muchas gracias. Gracias.